Espero estar a la altura de las circunstancias porque es un desafío muy grande, un área muy sentida, donde convergen todos los estratos sociales, desde los más carenciados hasta los otros que también algo tienen siempre con desarrollo social en común, sea colaborando, toda la parte de hogares estudiantiles, refugio, comedores, digo. Y lo mío va a ser trabajar arduamente como siempre, siempre con perfil bajo, dando lo mejor de mí y sabiendo la población que conmigo pueden contar para lo que sea. Yo estoy dispuesta a nuevas ideas, las cosas que están marchando bien van a seguir marchando bien, lo que haya que ajustarse se ajustará. Y bueno, a la orden de toda la población, sobre todo digo la gente que necesita que lo escuchen muchas veces, que a veces uno no puede solucionar las cosas, eso lo sabemos de acá, no más de la Secretaría, pero a veces la gente solo con que se escuche y salga reconfortada con una palabra, a veces eso es lo que simplemente la gente espera. ¿Cuánto modo de sorpresa? Es una cuestión que digamos como que la idea me la había tirado el Intendente, yo la iba madurando pero tampoco la esperé tan pronto, pensé que el proceso iba a ser después, pero bueno, yo le dije que sí, que mi compromiso sea los cargos, los dispone él como yo ya ocupé la Secretaría General, digo, sí que estamos dispuestos a trabajar, que es lo que sabemos. A mí me gustaría, tengo varias, o sea, estoy pensando en algunas cosas, sobre todo cosas que están desde hace años y no se han ajustado a la realidad de hoy, mucha cosa y de repente vamos a ver las reglamentaciones de hogares, de becas, de repente, o sea, hay una comisión trabajando pero vamos a ajustarla al hoy, que mucha cosa está de antes y bueno, se verá, si es para bien se cambiará y si no se seguirá por ahora y después se verá.